El director Enrique Silvestre Pasco Don Enrique, ¿cómo se inició el año escolar? Lunes hemos hecho ya el inicio del año escolar aquí en la institución educativa Pascual Prínlex Lo realizamos en forma normal, como nos manifestó las normas vigentes Hubo una masiva concurrencia de los estudiantes, de los maestros, todos Se hizo temprano una pequeña ceremonia con los pequeños niños Y luego a las 12 del día se hizo una general Donde estuvieron ambos turnos, ¿no? Y se realizó de la mejor manera con la asistencia de las autoridades locales Y también con los exalumnos y padres de familia en la institución educativa Bien, profesor, ¿en cuanto a los alumnos, se tiene ya una cantidad aproximada ¿De cuántos alumnos van a estudiar este año? Sí, en educación inicial tenemos un promedio de 90 alumnos En las edades de 3 años, 4 y 5 Y en primaria tenemos un promedio de 380 estudiantes En educación secundaria una cantidad similar ¿Es un síntoma de que, en cuanto a mobiliario, padece la institución educativa ese material? Efectivamente, esta institución educativa, pues, lamentablemente No se ha hecho mucho en lo que es el mobiliario Tenemos un déficit de una buena cantidad que faltan mobiliarios acá ¿Usted no estuvo en la reunión, convocó la UGEL para la capacitación del presupuesto de mantenimiento de locales escolares? Sí, no estuve en esa reunión Hoy recién usted me está manifestando que ha habido esa reunión Yo, la verdad, carecí de conocimiento No llegó ni un documento formal a mi despacho invitando a esa reunión Por lo tanto, no podía asistir en este caso Entonces, no tiene conocimiento de cuánto le corresponde a la institución educativa Definitivamente no sé cuánto le corresponde Y si hubiera, entonces, se haría la planificación respectiva Para poder subsanar o ver qué alternativa Porque hay parámetros que nos dan ellos para ver qué es lo primordial En este caso, para ver el mantenimiento preventivo ¿Qué es lo primordial, profesor? Usted que ya ha analizado la situación En este caso, son los mobiliarios Los mobiliarios, pues, fundamentalmente habría que cambiar casi todos acá Porque todos ya prácticamente son obsoletos O están en desuso todos Entonces, solamente se ha llegado a reparar algunos Para poder tratar de cubrir las necesidades Y ahora yo pienso que falta aún llegar más alumnos Que todavía están esperando la segunda semana Entonces, vamos a ver también Cómo vamos a atender a esa masa humana Que espera aprender en esta institución educativa